Este viernes 30 de junio, la corcholata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo visitó el estado de Guanajuato. Primero, alrededor de las 10 de la mañana, estuvo en la plaza principal del municipio de Moroleón y posteriormente, a la una de la tarde, en la ciudad de Irapuato, en el lienzo charro Ignacio León Ornelas, donde se dieron cita más de 6.000 personas. La doctora Sheinbaum se dijo contenta de estar en Guanajuato, donde, dijo, a pesar de que se le considera un estado conservador, el presidente López Obrador tiene la mayoría del apoyo de la población. ¡Los guanajuatenses, guanajuatenses, hombres y mujeres que todos los días trabajan y sacan adelante a su estado, a nuestro país y al pueblo de México! ¡Muchas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí! Dicen que Guanajuato es muy conservador, pero aquí el presidente de la República tiene mayoría. Aquí los guanajuatenses, hombres y mujeres reconocen, igual que en todo el país, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo presumió que, en todos lados, está en primer lugar en las encuestas. Por encima de sus contrincantes. Estamos escondiendo el país, porque Morena, también en conjunto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y con una idea del presidente de la República, decidieron que se acerca el momento en donde el presidente López Obrador va a dejar el gobierno. Y necesitamos en este periodo elegir entre todos a quien va a coordinar a nivel nacional la defensa de la transformación. Podría haber sido una decisión del presidente que dijera, pues es esta persona. Pero se dijo, no, si siempre hemos luchado por la democracia, pues este tiene que ser un proceso democrático. Entonces, nos apuntaron seis personas para la coordinación nacional de la defensa de la transformación. Y por ahí, de finales de agosto o principios de septiembre, se va a hacer una encuesta en todo el país. En esa consulta, en esa encuesta, pues se va a tomar una decisión. Y yo les digo muchas veces que, hasta hace algunas semanas, yo era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí también hicimos muchas acciones para el bienestar del pueblo de la ciudad. Y tomé la decisión de participar en esta encuesta. La primera, nosotros queremos por convicción que continúe la cuarta transformación de la vida pública. Que no haya regresiones, que no haya marcha atrás. Y la segunda, pues porque de los seis que estamos participando, resulta que soy la única mujer. Y si yo dejaba de participar, pues ¿dónde íbamos a quedar las mujeres? Entonces, estamos en este proceso y les digo una cosa. Nos está yendo muy bien. Hasta ahora vamos arriba en todas las encuestas que se han hecho en nuestro país. Por último, Claudia Sheinbaum llamó a todos a dar continuidad al obradorismo. Lo que dijo, significa un futuro de bienestar para México. Queremos ser la próxima coordinadora nacional de defensa de la transformación. Porque quieren, queremos, queremos, porque el pueblo de México quiere que diga la cuarta transformación. No queremos que haya regresiones. No queremos regresar al pasado. Queremos un paso adelante por la transformación. ¡Que viva el Bajaco! ¡Que viva el Bajaco Junto de la Independencia! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el Presidente de la Persegador! ¡Que viva la fuerza transformación! ¡Que viva el Bajaco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.